Hacía hace bastante, hace desde el año 2008 que me trasladaron para la dirección de tránsito y bueno, desde ahí en adelante me quedé en este lugar. O sea que tenés un amplio conocimiento. Bastante, hemos ido aprendiendo con los diferentes directores que han pasado. Primero Carlos, que bueno, lamentablemente después de su enfermedad me quedé un tiempo interinamente hasta que vino Hugo Esteche y bueno, y juntos hemos ido aprendiendo un poco de lo que es el manejo de la dirección y hemos ido creciendo también de lo que era la dirección de tránsito en aquel momento a lo que es hoy. Y bueno, y ahora es una dirección que es muy complicada, ¿no Laura? Por decirlo de alguna forma. Sí, no es una dirección fácil, es el contacto permanente de los chicos sobre todo, con la gente en la calle, el roce. Bueno, no es una dirección fácil, nunca lo fue, pero bueno, creo que entre todos podemos hacerla un poco más llevadera. Por supuesto, me parece que todos tenemos que ponerle algo. Pero bueno, el motivo de esta nota es algo nuevo que hay en la dirección. Algo nuevo que hay en la dirección, que viene de la provincia, que es el cinemómetro móvil, más comúnmente llamado como radar, que lo tenemos instalado en uno de los vehículos, en uno de los móviles, que en el día antes de ayer se hizo el primer operativo. El personal, parte del personal fue capacitado en San Antonio de Areco en el uso del cinemómetro. Todavía está en un periodo de pruebas, porque bueno, tenemos que ajustar algunas cosas. Pero el primer operativo se realizó el día 9, en la avenida de Virginia Yeme. La verdad que lo que hemos visto es que la gente, al ver la cartelería, disminuye la velocidad. Cosa que no debería pasar. Pero bueno, por lo menos, al ver la cartelería de que se está haciendo un control con radar móvil, se disminuye la velocidad. Tenemos que recordar que en la avenida de Virginia Yeme, el tramo hasta el puente del río Salto, es de 40 kilómetros la velocidad, porque está pasando por una zona que está urbanizada, hay instituciones deportivas, entonces consideramos que la velocidad ideal para ese lugar es esa. Por eso también está la semaforización en ese lugar. Nos han parado a preguntar a ver cómo funcionaba y cuál era la velocidad máxima. O sea, si bien está la cartelería, no se le presta atención, pero no tenemos aún los resultados, porque el cinemómetro, o sea, la municipalidad lo único que hace es tomar las imágenes, la memoria esa, cada 15 días la gente de Secaitra la retira, descarga y envía las infracciones. O sea, lo único que interviene en la municipalidad es en tomar determinados lugares, hacer las mediciones de velocidad y eso después va directamente a provincia. La municipalidad no interviene más en nada en eso. O sea, es algo que lo están poniendo en todos los municipios de la provincia y además de eso van a venir los que son fijos, los radares fijos.